y que vizendo sigue que vizendo en el centro Gol de Cienciano de Cusco, Romagnoli en el área chica, la puntea, gol, apuesta total para el cuadro cusqueño, se le encontró el área, el olfato goleador de Romagnoli para abrir el marcador a favor de Cienciano, alotando su séptimo gol en el torneo, Juan Romagnoli, 100-100-1, UTC-0, gol. Y acá se inicia la jugada, con este pase, con encontrar a Sandoval, ahora sí con perfil cambiado, Sandoval y el desborde, Sandoval que se frena, y después viene el centro, el cabezazo era Romagnoli el que intentaba primero, acá está, Sandoval que se apoya, es el centro de Riojas, un central, hasta donde llega el central de Cienciano, y después hay un desentendimiento por parte de los defensores de UTC, porque había hasta 3 o 4 defensores de UTC contra 2 hombres de Cienciano, uno lo garrisa, el otro era justamente Romagnoli, ninguno puede despejar la pelota, y después Romagnoli se termina encontrando en el área chica para nada más añadirla, pero bien por Cienciano, bien por Sandoval, bien por Riojas que es el que tira el centro, hasta ahí llegó el central de Cienciano.